Matemático y humanista nacido en Donostia en 1909. Formado por su madre, maestra, estudió después matemáticas en la Universidad Central de Madrid. Impulsó la creación de numerosos centros educativos y de investigación, destacando entre ellos el Centro de Estudios Científicos de San Sebastián. También dirigiría el Observatorio Meteorológico de Igueldo.